¿Qué te vas a hacer, wey? ¿Te vas a quepar? ¡Uy, aquí estoy! Todos la escuchamos y aunque no quede en este video sabemos que Paola se va a quesar con Jimmy, wey. ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes cuál es el pedo, wey? Yo quiero ser madrina de algo, como de recuerdos. ¡A huevo de chupe! ¿Qué quieres chupar, Jimmy? ¿Qué quieres chupar ese día, wey? ¿Bucanas? Exacto, bucanas. ¡Cayendo de pao! ¡Bucanas, wey, por favor! Bueno, sé que quieres chupar las chichas de pao. Esos son sí más que evidente. Y va para el Facebook, wey. Tú sabes que voy a digital Facebook.